Señoras y señores, pues machetazo acá, vea ayuda de espadas No han llegado nuestras maletas, estamos en Frankfurt sin maletas Realmente así como nos acostamos nos levantamos una camiseta y un shorts Así andamos, no traemos desodorante Ya se imaginarán toda la complicación que trae el que se te pierdan las maletas Afortunadamente estaba asegurado Ya metí la carta reclamación, ya hablé al de 800 Sigue el trámite, ellos ya lo están buscando los maletas Obviamente no les va a convenir pagarnos Entonces están bien preocupados por encontrar las maletas Y luego más cuando les dije, oye soy Miguel Esdín y trabajo para ustedes Se pusieron bien truchas, ¿no? Pero, pues qué bueno que sigue su trámite Si es un contrato, andamos buscando desodorante, cepillo de dientes, pasta y todo Imagínense todo lo que, lo complejo que es esta situación Es importante que hagan conciencia de lo que puede pasar Para que contaten su póliza de seguro De viajero, ¿vale? Estamos pendientes Pues a escoger camiseta A ver cómo me quedé, cómo me veo yo aquí en esta camiseta Bueno, pues ahora compramos camiseta A ver cuánto me cuesta Si, todo el viaje Ya me disfracé Ni modo Cuando pase esto Estamos en uno de los principales aeropuertos de Europa Frankfurt Una potencia económica a nivel europeo Con más de 20 mil sociedades cooperativas Así salieron adelante los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial Con las sociedades cooperativas